Música Música De su grande amor Si tu mañana te encuentras muy triste No culpas a Dios Usted no tiene la culpa que sufra por su rebelión Deja que llene tu vida Deja que llene tu fe Deja que llene tu alma De su grande amor Ven, acércate al Cristo Deja que llene tu vida de su grande amor Ven, acércate al Cristo Hoy que tienes vida piensa en lo mejor Si tu mañana te encuentras muy triste No culpas a Dios Usted no tiene la culpa que sufra por su rebelión Deja que llene tu vida Deja que llene tu fe Deja que llene tu alma De su bendición Si tu mañana te encuentras muy triste Deja que llene tu fe Deja que llene tu alma De su grande amor En la calle que llene tu fe Con el lugar de su grande amor Ahora ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí Ahora ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí Ahora ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí Ahora ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí Ahora ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí Ahora ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí